Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de la serie de mods Lo primero que tengo que decir es, bueno, un tema que me lleva arrastrando durante estos días, ¿vale? Porque, bueno, me dijeron en los comentarios que la serie de mods, la mía, se llamaba igual que una serie que hacía Vegetta Que era Mundo Minecraft, ¿vale? Yo no había visto esa serie, he estado buscando sus vídeos Y resulta que son unos pocos vídeos que son una serie con suscriptores No es una serie que tenga el individual, ni una serie larga, es una cortita con suscriptores Entonces, no sé, vosotros me diréis que os parece si preferís que cambie el nombre o, no sé Simplemente yo había puesto Mundo porque íbamos a movernos entre mundos con Galacticraft Y por eso mismo había puesto Mundo, pero bueno, si os parece mal que tenga un nombre igual que el suyo Aunque no sea una serie suya, o sea, es una serie con suscriptores, pero no es una serie consolidada Como puede ser Zona Minecraft, Apocalipsis Minecraft o cualquiera de esas, ¿no? Entonces, bueno, vosotros me diréis si quieres que cambie, cambiaré, o sea, simplemente no tengo ningún problema en cambiar O sea, no voy en busca de nombres de nadie, yo voy con mis series y punto, ¿vale? Sin más Vale, pues dicho esto, vosotros me pondréis en los comentarios tranquilamente Y es verdad que estábamos con ese ruido Según en los comentarios me habéis puesto que es lava Pero claro, yo no sé si la lava suena así, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira! He picado uno más y... Mira, tenemos sorpresa ¡Ay, qué bien! Es verdad Vamos a mirar una cosa primero ¡Ajá! Brillo oscuro Va, se ve igual de mal Vale Joder, es que aquí hay un montón de cosas Espera un momento Vamos a coger todo esto primero Vale Vamos a entrar aquí Que es una cueva gigante No sé si vosotros veréis, pero bueno Mira, fijaros Lo primero ¡Ey! ¡Uy! Una mosca, me ha pasado ahí Ahí Joder Que siempre se me olvida Fijaros, es gigante Es que ni siquiera se ve Vamos a... ¡Uy! Bueno, vamos a entrar Vamos a ver qué hay aquí ¡Hostias! Esto era lo que sonaba ¡Qué da... ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado! Porque lo he visto en el suelo, ¿eh? Esto es lo que hacía el ruido ¡Coño! Esto es petróleo De... Del esto ¿Cómo se llama? Del mod ¡Joder! Vale, vale, vale Es petróleo Ostras, es que la cueva es gigante Espera un momento Voy a quitar un momento Los shaders Porque es que Con los shaders no se ve nada A ver Mira Es petróleo ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado el cabrito! De verdad Me ha pegado un susto He visto una cosa negra Y digo ¿Qué coño es esto? Vale, vale Pues ya que sabemos Se puede usar... A ver Se puede andar por aquí Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un cofre Vamos a dejarlo todo aquí Por si acaso Voy a cerrar por ahora esto un poco Vamos a hacer el cofre Por si acaso Eh... No Espera La mesa tenemos Una mesa tenemos Eso es Vamos a poner la mesa aquí Ponemos un cofre aquí Eso es Y... El cofre lo ponemos aquí Y entonces Ahora todo importante Vamos a dejarlo aquí Eso es Que yo ya no fío Y entramos en el petróleo A ver si nos mata Si no nos mata Eh... El portagán también Voy a dejar ahí Esto también También Y... Yo que sé Así mismo Bueno, espera Igual Hasta prefiero cambiar Eh... 64 de estos Por esos 40 Aunque me lleve Algunos Así Vale Pues vámonos A ver que Que encontramos A veces si se ve muy oscuro Quitaré los shaders Vale A ver Ah Vale, vale, vale O sea Que por el petróleo Se puede andar tranquilamente Ajá Perfecto, perfecto Ya está, vale Pues ya con eso resuelto Uop Mierda Que no puedo subir Cabo la leche A ver que tenemos por aquí ¡Hostia! ¿Qué es esto? Tin Ove Eh... Oreberry Va Es que no he oído nunca esto Vale Quitamos esto Pues se da para algo Nosotros recogemos todo Vale Bien Uy mierda 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 Bueno Deciros A ver Esto como es el segundo capítulo Al principio pensaba que no iba a tener La aceptación este de esto Pero bueno Después con los comentarios y tal Y con algunos likes y así Pues me animo más No iba a subir más esta serie Porque bueno Pensaba que Había visto muy pocos likes Y muy pocos comentarios y tal Y digo va No está gustando la serie Pero luego bueno Al día siguiente y así Empezáis a comentar algunos Y a dar like Y bueno ya Me animé un poco más con la serie ¿No? Y decir Si la serie sigue Bueno Por este ritmo Lo que voy a hacer En cada capítulo Es centrarme en un mod concreto O sea por ejemplo Yo que sé Me da igual Bueno Un mod concreto Y voy a hacer una cosa O sea me pongo En el objetivo De hacer una cosa cada día Y así tenemos un objetivo Para cada día diferente Vale Vamos a recoger Todo lo que hay aquí Joder Y como se recogerá El petróleo tío Seguro que el petróleo Vale para un montón tío Mira aquí tenemos Todo carbón Muy bien Perfecto Joder Si señor El carbón al principio Ya sabéis que es esencial Si no tenemos carbón La hemos cagado Joder Así que ese ruido Era del petróleo tío Cago en la leche Que susto me ha pegado Es que Te juro He visto una cosa negra Y digo ¿Qué es esto tío? O sea Veía Es que claro No veía nada tampoco Joder Petróleo eh Vale Mira mira Tenemos hierro ahí Si señor Cogemos así un poquito Eso es Y vamos a por hierro Mira tenemos Más aquí Oh que bien Que bien Joder He quitado la antorcha Joder Tenemos un montón aquí Esto me gusta Vale Y se nos ha acabado el pico Con lo que vamos a poner aquí Uno de estos Bien Vamos a irnos a A recoger ya Nuestras cosas Ya que no tenemos Ni casa ni nada O sea Estamos aquí Sin más Vamos a recoger Vamos a poner aquí uno Bien Vamos a recoger todo Bueno todo Joder Aquí hay que dejar Algunas cosas eh Pero bueno Voy a ir para arriba Para recoger algunas cosas Bien pues Habré cortado este cachito Porque Porque no he hecho nada Más que subir para arriba Y no había nada Hay un zombie por ahí Pero bueno Sin más No sé Como no sé ni dónde está Pues vamos a dejarle En paz al zombie Y vamos a hacer un doble cofre Porque ya veis que No tengo absolutamente Nada de comida Entonces voy a hacer Un doble cofre Esto me sobra Mierda No tengo suficiente Pues vamos a recoger Algo de esto Vale Ahí Y hacemos así Porque nos vamos a morir En breves Entonces Lo que voy a hacer es Pongo un cofre aquí Y quito Esto de aquí Eso es Y así me aseguro De que todo Estará aquí Incluso Me hago un campamento Pequeño base aquí Cojo de aquí Si tengo Eso es Lo pongo aquí abajo Y Lo siguiente Es marcarlo Waypoints Add Y ponemos aquí Campamento Base 1 Eso es Y ponemos color Venga azul Eso es Pues perfecto Está ahí Campamento Base 1 Vamos a cerrar esto Bien A ver Bueno no De ahí tendremos que bajar Claro Entonces Bueno Dejamos así de mientras Y Y Y Vamos a poner aquí Una antorcha Ponemos esto así Eso es Y Si Voy a Voy a quitar un poco esto Voy a poner bonito esto A ver Así Cerramos esto así Joder He puesto en mal sitio eso Bien Venimos de aquí Tenemos que quitar esto Aquí como hay una cueva Bastante grande Con petróleo Y tal Y tal Y tal Yo creo que se puede aprovechar Este sitio Para Para hacer un sitio bonito Para guardar cosas Y tal A ver Lo más importante Es que Necesitamos Comida Y ahora cuando me muera Porque me voy a morir En breves En breves Voy a coger comida enseguida Y voy a bajar aquí Y seguimos haciendo las cosas De aquí en adelante Por cierto Que bueno Ya que tengo bastantes cosas Voy a empezar a investigar Cada cosa Para que vale Y Como os he dicho Me voy a centrar En un mod concreto Vale Entonces Si Si tiene éxito La serie Ya sabéis Si comentáis Si votáis Y tal Yo seguiré con un tercer capítulo Y en el tercer capítulo Ya empezaremos con algo en concreto Vale Esto no se puede quitar Sin esto Sin hierro Vale Quitamos esto Quitamos esto también Ahí Entonces Esto también lo quitamos Vamos a hacer tres de altura Vale Me gusta tener un poco de altura Así Eso es Y ahora ponemos aquí Uno, dos Aunque no sea la misma piedra Pero tranquilos O sea No pasa nada Uno, dos Esto tenemos que quitar Esto quitamos Eso es Aquí dejamos el pasadizo Para ir a la cueva Quitamos esto de aquí arriba Eh, 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 eh Ah Ah Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vale Ya está Bueno Ya estamos aquí de nuevo A ver dónde está Dead point Ah, sí, es verdad Que he puesto dead point Y todo eso Y campamento base Vale, está ahí mismo Con lo que primero Vamos a centrarnos en Oye Por cierto Yo tenía un punto aquí arriba Que me señalaba Las cosas bonitas, ¿no? Ahí justo Mira, tenemos vaquitas ahí Oye Oye, ¿y por qué salgo con tres muslos Y no con entero? Uy, qué raro, qué raro, qué raro Aquí teníamos animalitos, ¿no? Sí, aquí era Joder, ¿por qué salimos así, tío? Vale Eh Otra cosa curiosa también Es que No Bien, bien Así me gusta No nos mata el El hambre O sea, nos deja en medio corazón Es otra cosa que no Vamos a coger un poco de arena Para hacer cristal ¿Vale? Eh Joder, es que no hay animales Por ningún sitio Venga No hay Mira, ahí tenemos otro ¿Qué es eso? Una vaquita Una vaquita Me da Me da mucha No sé No sé Me da pena, tío Matar a estas vaquitas, tío Tienen una cara tan bonita No sé, me gustan Pero lo siento Mientras no tenga un cultivo Os tengo que matar Vale Cuatro Mira, mira Están todos dentro de la hierba Venga Están escondidas Están campeando, tío Son Vacas camperas, chaval Vale Y ya lo siento Que no vaya a durar mucho más El episodio Porque Tengo que subirlo para mañana Y no me da tiempo Mira, mira, mira Están todos aquí, tío ¿Pero por qué se meten ahí? No entiendo Ven para aquí Solo falta que me ataquen, tío Lo siento, lo siento O sea, es que Con todo el respeto al mundo Vale Estos son calabazas, ¿no? Creo Semillas de cacao Ah, semillas, semillas Venga, venga Para adentro Las semillas de cacao Según me dijisteis En cómo construir una buena casa Eran para plantarlas En En troncos de De jungla o algo así, ¿no? Se plantaba Creo Vale Tengo que hacer cultivos Ya cuanto antes Voy a Voy a hacer todos cultivos Voy a coger cositas así Eh ¡Mierda! En serio, tío Vale Pero bueno No me importa Porque no me mata del todo Con lo que no me importa mucho Mira, ahí tenemos Eh Azúcar Vamos a coger Joder Es que no me gusta nada, tío Esto Que empecemos con tan poco A ver Mira, mira, mira ¡Uy! Por ahí abajo yo Ah, aquí bajé yo Es verdad Claro, claro, claro Es verdad, es verdad Es verdad Y aquí tenemos azúcar Perfecto, perfecto Con azúcar se puede hacer Vale Hay que plantarlas en En esto, en arena Con lo que vamos a coger arena Para plantar abajo Vamos a poner todo Un cultivo pequeñito De todo Pero bueno Vale Así vamos a coger todo un poco Tenemos cuero Tenemos comida Pero hay que Hay que hacerle a la comida Para que Haga mejor efecto Vale Vamos a ver Animalitos Bien, 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 bien Aquí tengo animalitos Vale, ahí, ahí Eh, no te vayas No te vayas Vaquita Vale, ahí Diez tenemos ya Perfecto Mira, ahí tenemos otro Espiando Detrás del árbol Mira Vale Y se supone Que nos tenemos Que quedar ahí O sea No nos tenemos Que morir Perfecto Vaquita Vale, vale, vale Ahí, ahí No sé 14, 9 de cuero Para hacernos una armadurita Ay La armadura Nos quitamos Ah no Eso era en Lost Sí, sí Era en Lost Es verdad Es que ya tengo Un cacao de series Eh, vale Vamos a coger Un poco más arena Hombre, no es mal sitio este Para hacer alguna cosilla, eh Aquí No sé A mí me gusta bastante A ver, tenemos Luego las semillas normales Se cogen Quitando estas plantas ¿No? Creo Si no, me equivoco Igual me equivoco, eh No sé A ver O quitando árboles O No sé cómo era Es que yo como Voy recogiendo Con el tiempo Igual tendré alguna semilla Por ahí Guardada en el cofre Claro, es para hacer pan O sea Con el trigo haces pan Y así ya Te quitas ya Lo de matar animales Ya voy aprendiendo, eh Ya de cultivos, eh Fijaros, eh Bueno, como os digo Lo del hambre tiene cosas malas Y tiene cosas buenas Y la buena es que no te mueres Con hambre Te quedas en medio corazón Con lo que Con un toque ya te matan Pero la mala es que empiezas Con tres de hambre Con lo que A ver Tenemos quince de cacao Tenemos cuatro de azúcar Una plantita Tenemos comida Vale Empieza a hacerse de noche Con lo que Me largo A la cueva Antes de que me maten Con todo lo que tengo Vale Lo que tengo que Tengo que tener cuidado Es De no Vale De no Golpearme ahora Ahí Vale Por aquí bajamos La última vez Perfecto Y aquí está Puesto La piedra Joder Venga, rápido, rápido Pica, 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 pica Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Tenía que haber puesto tierra Vamos Vale Ahí Perfecto Ya estamos dentro Escucharemos un zombie Por el camino Eso siempre Hay un zombie por ahí Escondido Que ya le buscaremos A ver Así Por aquí Por aquí Por aquí sonará Ya veréis A ver ¿Dónde estás? ¿Ya no hay zombie? Pues no hay zombie ya Ha desaparecido Vale Bajamos por aquí Seguimos bajando Ahí suena el petróleo Dichoso petróleo Joder De verdad, eh De verdad Dichoso petróleo Bien Seguimos por aquí Aquí tenemos un acceso Directo a la Eso es Aquí estamos Y hemos muerto Por ahí Hemos muerto No sé dónde hemos muerto La verdad Pero bueno Eh ¿Qué tenemos aquí? Perfecto Vamos a guardar esto Lo primero No hemos encontrado Ovejas para hacer camas Bueno Y voy a dejar aquí Capítulo Joder Voy a quitar esto Primero Voy a quitar esto Venga Es que Os he dicho Capítulo corto Y siempre digo Capítulo corto Porque no puedo subirlo Y Siempre acabo igual Tío Siempre Pero bueno Vamos a A ver Así Perfecto Entonces Tenemos Bueno Está muy mal hecho Esto Se nota Que está mal hecho Pero bueno Ya sabéis que esto es provisional Entonces ponemos piedra aquí Eso es Tenemos por aquí un acceso Pero el acceso Vamos a hacer justo por aquí O sea Vamos a coger esto Cogemos esto Y el acceso lo hacemos aquí Bien Ya dejamos todo preparadito Perfecto Eh Ponemos aquí piedra Perfecto Y nada Esto todo ya Lo montaremos Para poner pociones Para poner cultivos Para poner todo Ah Tengo que coger agua Bueno Agua tenemos aquí La misma cueva Con lo que Es que tenemos todo aquí Con lo que bueno Espero que os haya gustado El siguiente Ya digo que me centraré En un mod concreto ya Voy a hacer algo con el petróleo No sé lo que Pero con el petróleo Quiero hacer algo Espero que os haya gustado Voy a guardar esto por si acaso aquí Vamos a coger Carbón Y vamos a dejar en el horno Ya la carne ¿No? A ver ¿Dónde está la carne? Aquí Ahí Vamos a dejar la carne haciendo Y nos vemos la siguiente Por favor comentad Like Favorito Si podéis compartir el vídeo Perfecto Y nos vemos la siguiente Adiós